¿Crees que son las 3.46? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya con eso me voló la cabeza, eh! ¡Hey, CyberSouls, gamers y cinéfilos! Me da muchísimo gusto estar con ustedes en una videoreacción más. El día de hoy nos toca Matrix 4. Caray, o más bien Matrix Resurrection, que ya es el título oficial de esta película que saldrá en unos cuantos meses. Y miren nada más, yo soy un gran fan de Matrix. Fui a verla en 1999, en ese año. Ahí está, esta era la, eh... Pues, digamos que la invitación oficial que te daba Warner traía dos píldoras reales, y ahorita ya están todas machacadas. Y decía, ¿realmente quieres saber lo que es la Matrix? Solo tienes dos opciones. Si decides tomar la píldora azul, regresarás a tu realidad, donde puedes creer lo que siempre has querido creer. Si decides tomar la píldora roja, encontrarás la respuesta. ¿Qué es la Matrix? Nadie puede decírtelo. Ahí está. Traía algunas escenas oficiales también de la película. Y bueno, pues ya cuando salga el tráiler, les enseñaré más cosas. Vámonos directamente a la reacción. Que por cierto, dicen que, dependiendo la píldora que elijamos, a la hora del día y todo ese rollo, hay 180 mil posibilidades diferentes de ver distintos fragmentos de la cinta. Así es que el tráiler completo va a llegar en dos días y pues nosotros vamos a probar. Estoy en la página oficial de whatisthematrix.com What is the Matrix? Así es que pues obviamente, por obvias razones, elegiré la roja. Ustedes sabrán si vieron la película y vamos a ver qué pasa. Este es el momento Oh Dios. ¿Crees que son las 3.46? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya con eso me voló la cabeza! Este es el primer día del resto de tu vida. Pero si lo quieres, tienes que luchar por eso. ¡Ah, la becha! ¡No me jodan! ¿Es todo? ¿That's all? ¿Vieron? Apareció un morfeo, eh. A ver, vamos a ver si se puede poner pausa en medio del tráiler. Ok, vamos a ver ahora el del azul. Ok, lo tenemos que ver completo así. No se puede hacer pausa ni nada. Por el momento. Vamos a ver. ¿Te acuerdas cómo llegaste? ¿Te acuerdas cómo llegaste? Oh, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Se convierte en un problema cuando fantasías son peligrosas. No queremos a nadie que se acuerda, ¿no? ¡Wow! Ya entendí, ya entendí cómo está la cosa. La roja te muestra la Matrix y la azul te está diciendo que bueno, pues lo que prácticamente lo que pasa en esta vida, ¿no? Que te dan pastillas o te dan placebos para creer que tu fantasía, tu imaginación, no sé, tus visiones son meramente una locura. ¡Wow! ¡Impresionante! Ok, ok, ok. Lo que vimos, lo que vimos fue en tiempo real desde la página de whatisthematrix.com Ahora lo voy a ver directamente en YouTube para poder pausar algunas escenas y poder entender qué es lo que está sucediendo. De todas maneras, al final les voy a dejar todas las escenas cortadas para que ustedes puedan ver pues lo que hay realmente dentro de ambos trailers. Así es que, a ver, vamos a ver ahora pues los dos trailers juntos, tal vez ya no en hora real, pero pues sí, en YouTube a ver qué tal. A ver qué podemos ver. Es como un morfeo, ¿no? Este es el momento para que nos muestres qué es real, ¿ok? A ver, ahí vimos a alguien, bueno, seguramente es alguien que está, parece que es parte de los que están saliendo de la Matrix, ¿no? Por la vestimenta, por la pistola, etcétera, no sé. Se ve que está luchando. Ok, esa hora cambia dependiendo a la hora que nosotros veamos el teaser. Pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Me encanta que usen las letras originales de Matrix. Esto ya lo veo. Ahí está una especie de morfeillo. Ahí está una especie de morfeillo. ¿Es morfeo joven? ¿Posiblemente estamos hablando de morfeo joven? Si no mal recuerdo, ¿este artista no será el de Candyman? ¿Abdul III? Algo así, ¿no? Podría ser que este sea el primer día del resto de tu vida. Ahí está una especie de Nabucodonosor o no sé, no, no, eso es una nave, bueno, quién sabe, trae a los lados energía, ¿no? Se parece a las naves que tenían en Sion. Podría ser que este sea el primer día del resto de tu vida. ¡Uf! La pastilla, la píldora roja, por supuesto. Pero si lo quieres, esto es lo que pasaba al principio, ¿no? En la oficina de Mr. Anderson, en la 1. Pero si lo quieres... ¡Uf! Ahí están dándole una madrina al Keanu, ¿eh? Le están dando una madrina al Keanu los Smiths o lo que eran los Smiths, ¿no? los agentes. Debes luchar por ello. Debes luchar por ello. ¡A la milla! Keanu. Ahora, este es el segundo tráiler, el que cuando ocupas la píldora azul. ¡Uf! Ahí está Neo, ya con el power, ¿eh? Una pequeña parte de escenas. vas aventando a todos, ¿eh? O sea, tiene el power. Esto quiere, demuestra que Neo todavía tiene el power. Has perdido la capacidad de distinguir la realidad con la ficción. Has perdido la capacidad. Es como cuando dicen te estás volviendo loco, brother, tómate algo. La realidad de la ficción. Lo real está aquí ¿lo real está aquí? ¿Ok? Aunque no lo sea. Cualquier otra cosa es solo tu mente jugando contigo. Lo que te dicen en esta vida, ¿no? Prácticamente, ¿no? De que, oye, pues no, tranquilo, o sea, estás loco, tómate una pastillita, ahí inyectate, ya. No pasa nada, con esto vas a estar bien, ¿no? Cualquier otra cosa es solo tu mente jugando contigo. Uf, ok, ok, esa escena la quiero ver de nuevo. Es Neo viendo hacia el cielo, ok, ¿hay algo ahí? Hay como una especie de, pues son los vigilantes, ¿no? Los vigías estos. Uf, esto es como zombies aventándose al Neo, no manches, y este brother dice me voy a aventar. No manches, me voy a aventar. ¡A la mecha! Se convierte en un problema cuando las fantasías nos ponen en peligro. Uf, esto me suena a todo lo conspiranoico que está sucediendo en este momento, ¿eh? No sé ustedes si quieren asociarlos a algo, y pues ahí está tu pastillita para que, para que todo lo que realmente eres no lo encuentres dentro de ti, ¿no? Se convierte en un problema cuando las fantasías se convierte en peligro. Ok. Uf, Morfeo contra Neo, pero un Morfeo joven. Posiblemente. Uf. Ahí está el edificio donde la primera vez estaba... Oye, ahí está el edificio donde estaba Trinity y Neo la primera vez. Posiblemente. ¡Wow! No queremos que nadie salga lastimado, ¿verdad? ¿Quién se tomó la pastilla? Wait. No queremos que nadie salga lastimado. ¿Quién es? Ah, caray. Es que ahí se ve como si fuera... Ahí se ve como si fuera Keanu Reeves por la barba. Pero en la foto que vemos aquí se ve pelón el brother y no se ve con barba del otro lado. Es como si él mismo no se pudiera reconocer en un espejo o en la Matrix se viera diferente. No me digan... Miren eso. Ahí es otro. Obviamente él no está pelón. Esto... Esto está buenísimo. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? La cara que está aquí no es la cara que está en el espejo. Es como si Neo, ¿ok? Ha regresado pero en la Matrix no se ve como Neo. ¡Wow! 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 Vamos a ver el full trailer en dos días. Aquí estaremos. Aquí estaremos. Lo vamos a ver muy temprano. Así es que lleguen al canal por ahí de 8 o 9 de la mañana. Ya tendremos pues la reacción justamente de todo el trailer de Matrix Resurrection. Esto está muy bueno. hay muchas posibilidades de ver más todavía más metraje. Yo les voy a poner lo más que se pueda al final del video para que ustedes lo puedan ver pero en pedadicitos sin las letras ni nada. ¿Y qué puedo decir? Pues la verdad es que yo pensé que había cerrado la trilogía de la 1 a la 3 y que iba a ser muy difícil hacer una cuarta parte sobre todo porque las hermanas Wachowski últimamente sus películas no han sido pues a la altura tal vez de Matrix ¿no? Tal vez Cloud Atlas me gustó mucho pero no era para todos era una película de nicho. El destino de Júpiter me parece que fue otra que la verdad es que no gustó tanto. Por ahí tienen algunas series de televisión también interesantes y todo este rollo Sense me parece que se llama no la he visto para que les miento en ese aspecto pero creo que esto esto se ve grande esto se ve fuerte esto se ve interesante no sé qué pensar estoy anonadado de lo que acabo de ver de lo poco que acabo de ver me gustó parecía una película un poquito más más light no lo sé todavía no lo sé hay muchos efectos especiales que ya pues este obviamente se pueden se pueden manipular ya no es como antes que tenían que hacerlo todo en vivo con cámaras y todo este rollo sino que ya puede ser por CGI etc entonces no quiero decir más hasta que vea el trailer completo estoy muy pero muy emocionado ok según Google según Google el estreno es el 22 de diciembre primero iba a ser en mayo de este año posteriormente se iba se iba a ir hasta el 2022 por ahí de junio pero pues según las cosas llega antes de navidad no manches antes de navidad Santos Keanu Reeves Carrie A. Mose que por cierto va a estar en la película Neil Patrick Harris Jada Pinky regresa aquí está Jagda Abdul Matín 2 creo que va a ser el morfeo nuevo Cristina Richie creo que son todos los que conozco pues nos quedamos con esta escena maravillosa no 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 vienen cosas buenas vienen cosas buenas para Matrix así es que vaya estoy muy emocionado díganme ustedes que piensan de esta película realmente creen que sea tan disruptiva y tan impresionante como fue la 1 la 2 o la 3 o la primer trilogía sobre todo la 1 comentenme allá abajo en los comentarios valga la redundancia y no olviden darle a ese botón de suscribirse que está de este lado si está por acá aquí está ese botón de suscribirse por favor si les gustó la reacción manita arriba y por supuesto entrar a mis demás redes sociales tengo contenido muy pero muy diferente gameplays de videojuegos y muchas cosas interesantes también ahí en Facebook Gaming gracias gracias a todos los que vieron este video y nos vemos en la próxima video reacción yo soy Ness y recuerden controlen su mente porque si no alguien más podría hacerlo por ustedes chavay do you remember how you got here you've lost your capacity to discern reality from fiction what's real is here and now anything else is just your mind playing tricks on you it becomes a problem fantasies endanger us we don't want anyone to get hurt do we this is the moment for you to show us what is real but that couldn't be further from the truth could be this is the first day of the rest of your life but if you want it you gotta fight for it thanks and and